El retorno de Anthony, capítulo 14, tú, ella y yo. La tarde cae, apesiblemente, y Candy y Anthony, sentados en una rama del padre árbol, observan la puesta del sol en silencio. Candy tiene su cabeza recostada en el hombro de Anthony, y éste la abraza protectoramente. Ninguno de los dos desea hablar ni preguntar nada a su compañero. La sola presencia del otro colma sus corazones con una paz indescriptible. Sus almas están absordas en la tranquilidad de saberse vivos y juntos. Las palabras huelgan ante este hecho, sus miradas son transparentes, y la belleza del pasaje enmarca perfectamente el momento. Desde la humilda casa, los dos amables señoras las observan con gran alboroto. Hermana María, ¿no cree usted que ya es hora de que los llamemos? ¡Ya hemos calentado la cena dos veces! Señorita Pony, un poquito más, miremoslos. Están en otro mundo, el mundo que les fue negado todos estos años. La noble señora vuelve a espiar a la parejita. Es cierto, sin embargo, Anthony quiere regresar hoy mismo a su casa en Lickwood, y se les va a hacer muy tarde para el retorno. La señorita Pony está en lo cierto, y después de un profundo suspiro, ambas señoras deciden llamarlos. Los jóvenes acuden sin prisa y tomados de la mano. La cena es corta, pero acogedora. Casi nadie toma la palabra. El clima es de gran alegría y serenidad. Llegado el momento, la mirada de Anthony se pierde a lo lejos como presintiendo algo que los demás le es ajeno y decide despedirse. Ha sido un verdadero gusto conocer finalmente a las dos madres de Candy. La voz de Anthony es tan profunda y dulce que ambas señoras se ruborizan. El gusto ha sido totalmente nuestro, le responde la señorita Pony y la hermana María. Asciende con su cabeza y sonriendo. Bien, Candy. Llegó la hora de retirarnos. Candy sonríe en respuesta y abraza a las dos mujeres. Montan sus caballos y comienzan el largo camino de regreso a Lickwood. Por varias horas, cabalgan tranquilamente a la luz de las estrellas. Sus corazones en armonía continúan en paz y unidos. Candy mira a Anthony y sonríe emocionada. Apura a su caballo y lo cerca al de él. Estira su mano y toma la de Anthony. Este voltea a verla. Sus tiernos ojos azules pueden vislumbrarse incluso en la tenue penumbra. Cuando los fija, los de Candy siente como si penetrara en todo su ser, colmándola de una mayor paz. Si esto fuera posible, el tacto de la mano de él en la suya le hace estremecer. Pero para su sorpresa, no sucede lo mismo con Anthony. Como ocurriera las veces anteriores cuando él no conocía todavía su identidad. Eso la perturbó un poco pero al ver, al volver a fijar su mirada en él, vuelve a sentirse tranquila. Ahora, Anthony corresponde acariciando el dorso de la mano, con su dedo pulgar, pero no dice nada. La pareja sigue cabalgando en silencio durante un buen trecho más, hasta que están a una hora aproximadamente de llegar a la casona. Entonces Anthony mira a Candy y rompe el silencio. Candy, su voz es tan dulce que hace que la muchacha se estremezca. ¿Sí, Anthony? ¿Sabes que no tengo forma de agradecerte que me hayas devuelto a la vida? Candy no comprende estas palabras y se limita a fruncir el ceño. He estado pensando que si los acontecimientos se hubieran ocurrido de forma diferente, en este momento estarías casada con Terry Granchester. ¿No es así? Candy abre sus ojos grandemente y enmudece. La luna acompaña la charla brindando una leve iluminación. Candy fija su mirada a lo lejos y responde con una voz apenas audible. Sí, así es, Anthony, pero... Anthony tiernamente la interrumbe pero con voz serena y lenta. Lo que quiero decir es que te han robado los momentos más felices de tu vida, Candy. Pareciera como si no se te hubiera permitido ser feliz. No importa qué camino eligieras. Yo, la mentira de mi muerte y la tuya. La traición de tu compañera en el Colegio San Pablo Monterrey. Y luego, el desdichado acontecimiento con la actriz Marlowe en New York. Cada vez intentabas crear un futuro. Se te era vedado. Anthony, no importa eso ya que sabemos que estamos vivos y que podemos crear un futuro juntos. Candy no puede continuar porque Anthony vuelve a cortar su contestación. Candy, he pensado una forma de compensarte con un regalo por haberme devuelto a la vida. Ahora soy yo nuevamente, solo que... Al decir esas palabras, Anthony busca los ojos de su amada. Candy lo nota y se sostiene la mirada. Entonces Anthony completa su idea. Ahora que he vuelto a ser Anthony, he notado que algo ha cambiado dentro de mí. Ya no te deseo posesivamente como antes. He descubierto... Que estás muy dentro mío. Que te siento conmigo todo el tiempo. Y que estamos juntos o no. Nunca estamos realmente separados. He descubierto, mi dulce Candy. Que ahora solo deseo tu felicidad. Aquella que te ha sido negada. Si tan solo yo pudiera cambiar alguno de esos acontecimientos, creo que sería el mejor regalo que podría yo hacerte en retribución por tu entrega y devoción a mi recuperación física y mental. El verdadero Anzomi. El que tú conocías estaba realmente muerto cuando volviste a mí. Y ahora he revivido gracias a tu amor. Por eso... Y ya que falta muy poco para llegar... Deseo que sepas... Que te amo, Candy. Y siempre te amaré. Al decir esas palabras... Ambas miradas parecen volverse una sola y la distancia desaparece. Candy puede sentir ese gran amor... Dentro suyo y esa gran paz que vive en el interior del nuevo Anzomi. Esto la hace vibrar y estremecerse. Y esta vez... También lo hace él. Solo quería que lo supieras. Antes de darte tu regalo... Anzomi deja la mirada... Y fija su vista en el camino que se extiende frente a él. Como buscando a lo lejos el regalo... Que le tiene preparado... Candy no logra comprender la profundidad... Ni el sentido de aquellas palabras... Pero confía... En que será algo maravilloso. Proveniendo de un ser tan extraordinario como lo es Anzomi... El silencio vuelve a reinar por el resto del viaje. En la casona de Lickwood... Dorosie... Termina de ordenar el comedor... Pensando en la poca probable posibilidad... De que los jóvenes... Lleguen sin haber cenado... Cuando una voz conocida... Llama su atención. Buenas noches... Dorosie... La presencia imponente... Y el semblante cariñoso de Albert... La observan desde la puerta... Y el rostro de la muchacha se ilumina al verlo... Y una sonrisa de alegría... Se dibuja en sus labios... Buenas noches señor Williams... Contesta agradecida por tanta consideración de parte de su señor... He venido mostrándole el camino a un buen amigo mío... Quiero dejarlo en tus manos... Para que le ayudes a tener una buena estancia en esta casa... Al decir esto la figura de un joven aparece detrás de él... Dorosie... Abre enormemente sus ojos ante lo que ve... El joven es de una belleza arrolladora... Y la pobre muchacha no puede quitar su vista de esos ojos azules... Azules profundos como el mar... Su magnetismo personal hace que Dorosie... Se sonroje... Albert... Sin embargo... No nota su perturbación... Ya que algo le urge y finalmente... Completa su pedido... Dorosie... Lo dejo a tu cuidado... Le tengo algo pendiente que me resulta urgente atender... Buenas noches... Y diciendo eso se inclina en señal de saludo a ambos y se retira rápidamente... Dorosie sigue mirando al joven... Que le sonríe abiertamente al notar... Que le sucede... Pero haciendo caso omiso del hecho se le acerca... Resueltamente y le estira a su mano un señal de saludo... Dorosie siente un gran cosquilleo en todo su ser... Ante la cercanía de este hombre salido de un cuento de hadas... Hasta que en sí... Hasta que su... Ensimismamiento... Se rompe al sentir la mano del joven tomar la suya al tiempo que dice... Terry Granchester... Es un gusto conocerte, Dorosie... Las palabras del muchacho... Le caen como un balde de agua fría... Su cuerpo se tensa involuntariamente y su ceño se frunce... Sus ojos se abren y su rostro muestra lentamente clares señales... De contrariedad... Terry percibe... Que en el interior de la muchacha dos fuerzas parecen luchar... Una de gran atracción hacia su persona... Y otra de un profundo rechazo... Finalmente el rechazo vence a Dorosie... Y se aleja lentamente de un par de pasos hacia atrás... Y hace una reverencia... A modo de saludo... Mientras habla... Con una cortesía forzada... Con su permiso señor... Voy a retirarme... Voy a preparar su recámara... Dorosie aprovecha la sorpresa de Terry para dirigirse a toda prisa hacia la puerta... Pero la voz del joven la hace detenerse... Espera Dorosie... En realidad deseo tener unas palabras contigo... Tú eres Dorosie... La amiga de Candy... De la mansión Ligan... Creo no equivocarme... Candy... Me ha hablado mucho de ti... Sin embargo la joven no está dispuesta a hablar con Terry e insiste... Si... Es... Ahora con su permiso... Tengo que... Trabajar... Chao... Dorosie intenta llegar a la puerta... Pero la reacción de Terry la trastorna ya que... Al ver la posible huida de la joven... Este da dos pasos largos... Y se recuesta sobre la puerta interponiendo con su cuerpo el paso de la muchacha... Al tiempo que se cruza de brazos... Y un mechón de su cabello castaño cae sobre uno de sus ojos... Y se lo cubre... El rostro de Dorothy... Se desencaja con visible disgusto... Ante tal actitud de exceso de confianza... ¿Qué sucede Dorosie? Mira que yo no estoy a favor de las discusiones de clases noblezas... Y todas esas cosas de modo que basta... De llamarme señor... Y simplemente dime Terry... La lucha interna de Dorothy... Crece al punto que el rostro se le pone rojo de indignación... Terry la observa atento y sonríe... No deseo hablar con usted... La voz de Dorothy... Es áspera e irritada... ¿Por qué? El joven acerca comprometedoramente su rostro hacia el de ella... Inclinándose clavándole una inquisidora y magnética mirada... Lo cual... Apabulla a la pequeña muchacha causándole una gran atracción... Que es repelida con fuerza desde su interior... Para luego caer al desconcierto debido a la súbita reacción de Terry... El cual le endereza su cuerpo... Y lleva su mano derecha a su frente riendo abiertamente a carcajadas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puede ser... Este joven tan atractivo... Y desfachatado a la vez? Dorothy se pregunta a sí misma... ¿Cómo será él tan desfachatado y atractivo a la vez? Cierra sus ojos... Cierra sus puños con fuerza... Apenas puedo mantenerme sin temblar ante su cercanía... Y al mismo tiempo... Pero no termina de hilar sus revueltas ideas cuando Terry deja reír... Y arremete acercándose aún más... ¡Ja, ja, ja! Ya veo... Sus ojos vuelven a clavarse en los de la asombrada empleada... La cual a moda de toda defensa retrocede un par de pasos... Entiendo... Sabes quién soy yo... Y la razón por la que estoy aquí... Y tú te comportas como una empleada muy fiel a tu señora Anson... ¿Verdad, Dorothy? Terry da en el blanco... Y ella al verse descubierta... Habla claramente y con enojo... ¿Usted ha venido a llevarse a Candy? ¡Fuuu! Terry emite un silbido mostrando... Fingida sorpresa... Una sorpresa brusca de la muchacha sonríe triunfante... ¡Ja, ja! Y agrega... Así es, Dorothy... Y la llevaré conmigo... Así sea lo último que haga... ¡Ja, ja! Y sigue sonriendo... Usted... No tiene derecho a hacer eso... Candy ha estado luchando duramente para que el señor Ansoni se recupere... Y también ha estado esperando ansiosamente el momento... De descubrir su identidad para poder comenzar una nueva vida... Al lado de mi señor... Lamento desilusionarte, Dorothy... Pero eso no va a suceder... Me casaré con Candy porque ella sigue amándome... Ella también ama a mi señor... Esas palabras parecen golpear el rostro de Terry... Y hundirle una daga en el corazón llenándolo... Luego de ira... ¡No voy a renunciar a Candy! ¡Jamás! ¡Mucho menos ahora que la vida me da una segunda oportunidad! Los ojos de Terry salen chispas fulminantes... Mientras mira hacia afuera de la ventana... El camino por el cual llega... En cualquier momento el amor de su vida... Dorothy percibe claramente que la mirada de Eve... Está dirigida hacia la única posible barrera entre él... Y Candy... Ansoni... Su corazón se llena de temor... Piensa en su interior... Este hombre está totalmente decidido a alejar a Candy de Ansoni... Y... ¿Qué posibilidades tiene mi señor? Los ojos dulces de Ansoni... Parecen en su mente mientras que sigue... Cavilando al mirar a Terry... Hermoso... Como pocos hombres... Que ella hubiera conocido a excepción claro del señor Albert... Y el mismo Ansoni... Ahora entiendo por qué Candy se enamoró perdidamente de él... No solo es irresistiblemente atractivo como un magnetismo Vanorini... Sub... Yagante... Al que pocas mujeres... Podrían escapar... Sino que su temperamento directo y agudo por momentos increíblemente agradable y tierno... Y por momentos decidido... Y temerario... También es atrapante... Pero una vez más... Los ojos azules... De su señor... Se presentan en su mente... Va a sus brazos y se consume con gran tristeza y piensa... El señor Ansoni no sabe que Nani es Candy... Y ni bien vea a Terry... Querrá que Nani se vaya con él... Unas gruesas lágrimas comienzan a abultarse en sus ojos... Terry... Que la ha vuelto a mirar... Nota el cambio... Vamos Dorosy... No llores... Candy no se irá conmigo... Porque yo la fuerce... Sino porque ella también me ama... Entonces... Una nueva reacción... Desconcierta a la maltrecha muchacha... Terry se acerca tiernamente y la abraza... Mira que quiero que seamos amigos... Y le guiñaló... Después de todo... Tú eres una de las amigas de Candy y debemos llevarnos bien... Porque voy a invitarte a nuestra boda... Me vuelve a guiñar el ojo... Y sopla torciendo sus labios para sacarse el mechón que cubre uno de sus ojos... Usted no es como mi señor Anthony... Él es una persona indescriptible... No existe en el mundo una persona más dulce y tierna que en él... Con su permiso... Esta vez Terry... Permite que la muchacha se retire... Después de unos instantes... Camine hacia el balcón... El cual se apoya y mira lejos tratando de alcanzar con su mirada a la persona que vive en su corazón... Y mente... Mientras se dice a sí mismo... Una persona indescriptible... Yo también lo soy Dorosy... Y una vez... Vencí a Anthony ganándole el corazón de Candy... No hay razón por la cual no pueda volver a hacerlo... Anthony y Candy... Cabalgan a la casona... Las luces pueden verse a la distancia... Un caballo a todo galope... Se les acerca mostrando una urgencia... Albert... Candy grita con alegría... Buenas noches Candy... Su faz muestra gran asombro... Al notar que Candy ha revelado su identidad finalmente... Lo cual lo preocupa aún más... Por una segura confrontación entre su gran amigo y su amado sobrino... Hansony... Tu carta ha surgido efecto... Le dice en clave... ¿Qué quieres que haga? Albert ofrece su ayuda y su apoyo incondicional como siempre... Anthony... Eleva su vista al cielo... Su semblante irradia una paz nunca antes vista... Por su tío... El cual frunce el ceño al no poder comprender su escasa reacción... Bien... Contesta simplemente... Bien... Albert... Sigue sin entender... Lo estaba esperando... Hazme un favor tío... Necesito un momento a solas con él... ¿Él? Candy pregunta inquietante al percibir la preocupación de Albert... ¡Candy! Ve a Linwood con Albert... Y vuelve dentro de una hora... Hazme tú ese favor... Luego te explicaré todo... No hay nada por qué preocuparse... No te preocupes... Ya que es una sorpresa para ti, ¿de acuerdo? La voz de Anthony suena suplicante... Pero fijan su vista en la de Candy... Y es tranquilizante que parece contagiar la pecosa... Que sonríe y contesta... De acuerdo, vamos Albert... Ya que Anthony... Me había hablado de un regalo que me quería dar... Le guiñan el ojo a Albert... Y emprende en camino a la mansión... Anthony... Se apega... Deja el caballo con un criado... Y entra a la casona... Para ducharse y cambiarse... Luego de vestirse con un traje blanco... Se dirige al jardín de rosas... A su lugar favorito junto a la fuente de los enamorados... Pero ahora sí ambiente... Ella advierte... Su llegada... Y lo llama... Alarmada... Señor Anthony... Su voz es casi un gemido de dolor... Anthony voltea... Posa su mirada a la joven... Y ve sus lágrimas... Con un gesto que le azora... Se le acerca... Y acaricia una de sus mejillas... Su mirada es tan apacible... Y llena de amor... Que Dorothy... Se siente reconfortada y se tranquiliza como para... Dar la noticia... Solo que Anthony... Se le adelanta y le pide... Muéstrame... Muéstrale el camino a Terry... Estaré al lado de la fuente... Los ojos de Dorothy... Se agrandan sorprendidos... Pero ya se siente con fuerzas... La mirada de su señor... Es de una paz... Y fortaleza que se transmite... Y ella está calmada... Dorothy regora el camino... Pero ya... Terry ha bajado al verlos desde la vida... Desde el balcón... ¿Dónde está Candy? ¿Por qué... No ha venido con él? ¿Acaso le quiere esconder de mí? ¿Así piensan que podrá quedarse con ella? Los ojos de Terry... Vuelven a estrellar chispas amenazantes... Yo no sé dónde está ella... Pero le indicaré el camino hasta mi señor... No hace falta... He visto por dónde se fue... Terry se abre camino... Y va en busca de Anthony... Está furioso... Y dispuesto a todo... Camina sin ver la belleza que le rodea... Creación... De aquel quien piensa tomar a puñetazos si es necesario... Llega al último recodo del sendero plagado de Dulce Candace... A ambos lados... Una fuente... Se ve la distancia iluminada por una gran luna llena... Que... Junto los faroles en el círculo... Dan una claridad inigualable... En un costado de la fuente... De espaldas a él... Puede ver a un joven rubio de blanco... Apenas inclinado hacia adelante... Es él... En breve tendré que golpearlo si no me dice dónde está Candy... Se dice para sí... La cara desencajada de ira... Y los ojos furiosos... Pero lo que ve al acercarse lo detiene y lo deja perplejo... El joven rubio... Está... Inhalando dulcemente el aroma de una exquisita rosa blanca... Sus ojos completamente cerrados... Sus sentidos perdidos en el deleite de su olfato... Si no fuera porque él sabe que ese joven... Tiene que ser Anthony... Bien podría haber dicho que era un ángel... Sin embargo... Su ira vuelve a interrumpir con fuerza... Y está a punto de gritarle y destrozarlo con la mirada... Cuando Anthony abre sus ojos y voltea fijándolos... Apacibles en los azul marinos de Terry... La mirada de éste queda inmovilizada... En la de su rival... Sus sentimientos de ira y reclamo... Se disipan penetrados por la paz que hay en esa mirada cristalina... No hay la más mínima intención de desafío en los ojos de ese muchacho... Que lo observa como si fuera su hermano más querido... Una bienvenida sincera afectuosa... Es lo que encuentra en esa extraña mirada... El frío que le queda en el corazón... Desde aquella noche... De invierno en New York... Se disuelve... Con el miedo a perder a Candy... Pasado... Y presente... Hansone... Lo mira con amor fraternal... Y esa mirada... Lo cambia todo... ¿Qué me pasa? Se pregunta Terry... Este hombre es mi rival... Por el amor de Candy... No puedo sentirlo como si fuera mi hermano... El hermano que siempre desee tener... Alguien en quien confiar... Y con quien poder contar siempre... Buenas noches Terry... Es un verdadero gusto conocerte... Un nuevo cimbronazo lo golpea... Su voz... Es tan dulce como su mirada... Y lo que es más... Es sincera... Un nuevo sentimiento de admiración y calor... Llena el corazón de Terry... Buenas noches Hansone... Se escucha decir tranquilamente... Por fin nos conocemos... Es verdad... Ya era hora... De que así sucediera... Veo que recibiste mi carta... Y me alegra que hicieras venir... Supe que la señora Marlowe... Se casará pronto con un... Productor de teatro... El rostro de Terry... Se ilumina con una visible alegría... Sí... Ella también será muy feliz... Se ha enamorado perdidamente de Ian... Y él la adora... De modo que... De modo que la vida nuevamente... Les ha dado la posibilidad a ti y a Candy... Hansone retira su mirada de la de Terry... Y tomando la dulce Candy... Que anteriormente... Le robará los sentidos... La corta dulcemente... Y se la ofrece a Terry... Toma... Es lo más parecido que tengo... Cuídala bien... Se llama... Dulce Candy... Y es única en su especie... Hansone vuelve a mirar... Vuelve a fijar su mirada en la de Terry y sonríe... Terry... Comprende inmediatamente... La acepta... Y le agradece... Solo dime... Hansone... ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Tan fácil? ¿Caso no la amas tanto como yo? Hansone sonríe... Y sus ojos irradian serenidad y amor... ¿Por qué la amo tanto como tú? Hansone voltea y comienza a saborear otra dulce Candy... Para continuar con voz pausada pero firme... En los últimos años... Candy ha vivido perdida... Ha vivido de pérdida en pérdida... Y el dolor... De dolor en dolor... Ha dado todo de sí a los demás sin pedir nada a cambio... Se ha sacrificado sin culpas... Ni remordimientos... Y solo ha tenido... A cambio algunos pocos momentos de felicidad... Hansone voltea y mira nuevamente a Terry... Que permanece aceptamente... Terry... Solamente... Está... De expectante... En todo ese tiempo... Ya he estado muerto en vida... Pensando que ella estaba muerta... Ya no deseaba vivir porque creía que solo la muerte... Nos volvería a unir... Pero un día volvió a mí... Me fortaleció... Me acompañó... Y me ayudó a pararme de nuevo sobre mis pies... Y no me refiero solo a la parte física... ¿Por qué habría yo... De ponerla en otra situación de dolor? Obligarla a elegir entre tú y yo? En otro momento y circunstancias... Y si me hubieras conocido antes... Hubiera luchado por ella... Con todo mi ser... Los ojos de Hansone... Se endurecen por unos segundos... Para volver a su actual dulzura... Pero no soy el mismo Hansone que conoció... Unos años atrás... He madurado... Y ahora lo único que me habrá sentir pleno... Es hacerla feliz... Terry lo mira asombrado... Y admirado por su entrega y desapego... Yo no podría renunciar a Candy... No podría hacerlo... No Terry... Tú... Ya lo hiciste una vez... Y ahora... Se te ha dado una segunda oportunidad... No debes renunciar a Candy... Ella aún te ama y se preocupa por ti... Hansone y yo... Terry... No tienes que decirme nada... Solo tengo un favor que pedirte... Lo que sea... La voz de Terry... Es resuelta... Y franca... Quiero seguir en contacto contigo... Aunque más no sea por carta... Porque quiero estar al tanto de todo lo que le suceda a ella... He decidido ser su ángel... De la guarda encarnado... Si es... Que se puede llamar así... Terry se acerca... A Anthony... Y lo mira frente a frente... Ambos irradian una luz hermosa... Tan hermosa... Como cada uno de ellos... Ambos estiran sus manos... Y las estrechan fuertemente en señal de acuerdo... ¿Una cosa más Terry? Sí... Albert va a traer a Candy de un momento a otro... Quisiera que luego del reencuentro... Te la llevaras de inmediato... No importa lo que ella te diga... El hecho... De que quedara en esta casa... Entre los dos... Solo la confundiría... Y la haría sufrir... ¿Entiendes? Sí... Estoy de acuerdo... Así será... Con permiso Terry... Me retiro a mi cuarto... Ya estoy un poco cansado... Sí... Claro... Nos mantendremos en contacto... Adiós, Anthony... Adiós, Terry... Y dicho esto... Ambos regresan a la casona... Anthony se retira a su habitación... Y Terry... Al living comedor... Se instalan el balcón a la espera... De su dulce Candy... Inhalando... El aroma de la rosa que Anthony le regala en momentos antes... Mientras se escucha decir... Verdaderamente indescriptible... Dorothy... Tenía razón... Anthony... Es así...